¡Energía nuclear, ni madres! ¡Esta marcha llegará hasta la planta nuclear! ¡Esta lucha llegará hasta la planta nuclear! ¡Laguna Verde! ¡Ni madres! ¡Laguna Verde! ¡Ni madres! ¡Laguna Verde! ¡Ni madres! ¡Laguna Verde! ¡I perseguir el cielo y la tierra! ¡Oremos! ¡Dio nuestro, con tu palabra, santifica todas las personas y todas las cosas! Te pedimos que derrames tu bendición sobre esta cruz y sobre estos cifros tuyos. Te pedimos que a cada uno de ellos les concedas siempre la disponibilidad para ser tu voluntad en esta vida. Acompáñalos en este dia cruz que van a realizar. darles fortaleza física y espiritual, ayudarlos a descubrir en este caminar la presencia amorosa de Dios y que así como van caminando en nombre del Señor, vayan también en la vida realizando la obra de Dios en su existencia. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los lleve a la vida eterna. Se van con mucho cuidado porque la carretera es peligrosa. Que Dios los acompañe y los bendiga.